La experiencia es la alegría de que mi mujer salió reina. Después yo ya vengo de otra veteranía. Bueno, ya había salido reina. Sí, no, ella también había salido reina. De la 16 habíamos salido hace 10 años. Y después salimos acá también hace 4 años. Y después salí reina en Merlo cuando fue la fiesta de todos los jubilados. Bueno, ¿cómo se llama la reina? María Silvia Rebolín. Sí, la verdad que sí, venimos bien. Sí, estamos contentos. Muy agradecidas, muy agradecidas a la institución, a todos ustedes, los que hacen por nosotros, porque colaboran con nosotros, por la tercera edad, imagínate. Para nosotros esto antes no existía. Yo tengo 70 años, mis abuelos, a mí me quedan mis abuelos. A los 70 años esto no existía. Esto es una nueva vida.